Cada una de las gerencias y las sugerencias puedan ya detallar básicamente con los cuadros estadísticos y con los resultados cuáles han sido los avances, porque ya no existe ningún tipo de justificación de que se está retrasando o que se ha retrasado por mala administración de la gestión anterior. Ahora estamos en un nuevo año, en un nuevo periodo, en donde se deberían de haber subsanado todas las observaciones que han estado pendientes y comenzar ya a ejecutar. Lo que está llevándose a cabo en forma paulatina, ya ustedes a través de la página institucional están verificando que las inauguraciones y las primeras piernas ya se están llevando a cabo en forma progresiva y constante. Este trabajo se tiene que mantener hasta el fin de año a fin de superar la valla que se ha impuesto. ¿Cuál es el tema de un pendiente, un poco complicado, que aún no se da a conocer? El tema pendiente ahorita básicamente es que estamos teniendo cierto tipo de retrasos con los entes ya del gobierno central básicamente para sacar los certificados ambientales, los certificados de restos arqueológicos que están demorando en un promedio de tres a cuatro meses. Lamentablemente entendemos también que no es la única municipalidad que solicite este tipo de certificados y que se debe de verificar y hacer los certificados. ¿Esto retrasa la ejecución de obras? Efectivamente, porque es básicamente un requisito fundamental contar con este tipo de certificados para que se pueda dar inicio a cualquier obra, ya sea en la zona urbana y rural, sobre todo en las zonas rurales donde son más propios de envoltar estos restos arqueológicos y deben de estar con el certificado respectivo para que se puedan iniciar los trabajos.